de otros temas, porque el sector de la salud fue el que más profesionales solicitó durante el año 2016, según el último monitoreo laboral de la consultora Advice. Pero vamos a profundizar estos datos y por eso recibimos a nuestro invitado, Federico Mutoni, director de la consultora Advice. Buenos días, Federico, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. ¿Cómo andas? Bien, bien, un gusto estar por acá. Gracias. Bueno, ustedes comienzan presentando el monitor laboral advirtiendo que este es un momento complicado, ¿no? Para los trabajadores, que hay una realidad difícil y que en 2016, además, descendió la demanda laboral. Claro, este informe, que es un informe anual de los puestos más solicitados, es a partir de la recopilación de nuestros monitores mensuales que realizamos en la consultora, donde vamos estudiando la demanda, qué es lo que van pidiendo las empresas cada mes y eso nos permite tener un panorama de cómo vendrá el empleo en el futuro. Recordemos que la demanda del mercado laboral, lo que nosotros vemos que están pidiendo las empresas, no es exactamente lo que existe hoy en el mercado, porque esa demanda se puede terminar concretando en un par de meses, porque los procesos de selección de las empresas transcurren en el tiempo. Algunos se pueden concretar, otros no. Pero a partir de esa información obtenemos esta información y es un panorama, digamos, es una buena foto para que todos tengamos claro qué es lo que está pasando, qué es lo que nos pide el Uruguay, qué es lo que se está pidiendo en el mercado. Justamente, ¿cómo es esa foto? Si tuviéramos que describirla, ¿qué es lo que se ve concretamente? Bueno, en primer lugar, vemos la estructura del mercado laboral, ¿no? Vemos cuántos, en el mercado, cuál es la porción de cargos dependientes, cuál es la porción de cargos técnicos, cuál es la porción de profesionales, y cómo es la porción de mandos medios y finalmente de los gerentes. Lo estamos viendo ahí. Exactamente. Entonces, ahí lo que vemos, en primer lugar, es que de lo que está a la vista, y esto tiene una correlación muy fuerte con la realidad del mercado, es que solo el 1% de los cargos que se demandan son gerenciales. Es muy difícil ser gerente en Uruguay. Y después vemos que los profesionales y los cargos técnicos tienen una proporción interesante, pero que no supera algo más del 10%. Capaz que el síndrome de Mijol-Doctor, eso quedó como un mito, ¿no? Porque tanto profesional no hay. No hay tanto profesional, pero ese mito al que hace referencia en este informe que vemos, muestra que los profesionales han sido los que se han mantenido, digamos, de alguna forma en su demanda, o los que han tenido una caída menor en la demanda. Sí, y si Jaime decía, me dijo el doctor, y vamos a ver cómo en las distintas áreas, la salud tiene un peso importante, aunque no llegues a doctor, ¿no? Enfermero, nurse y doctor también. Pero empezando por los dependientes, que en definitiva son 8 de cada 10. La base de la torta. ¿Cuáles son los trabajos más solicitados, por lo menos el año pasado? Bueno, ahí tenemos en la lista, el más solicitado es el vendedor. Hace dos días tenía una conversación con un cliente que me pedía un ejecutivo de ventas, y le decía, si es en... Ahí estamos viendo los profesionales. Estamos viendo los profesionales. Estamos hablando de los dependientes. Hablamos de los profesionales o de los dependientes. Mirando esto... Ahí están los dependientes. Los dependientes, el vendedor es el más solicitado. Cualquier empresa necesita gente que venda. Cualquier empresa necesita generar nuevos ingresos y por lo tanto los vendedores están muy solicitados. Ahí vemos también choferes, administrativos, auxiliares de limpieza. Son servicios básicos que necesita una organización para funcionar. Sí, me quedé pensando que el sector de la salud ha utilizado muchos vendedores últimamente, pero es otro tema. Bueno, por eso es la estafa de Fonasa. Y la parte que no es estafa también, porque la promoción, la parte legal, también contrata a muchos vendedores. Tuvieron su estafa en febrero. Algo interesante a partir de esta placa que estamos viendo en este momento es, en primer lugar, ver la línea roja que es el año 2016, es cómo se tiende a estabilizar y deja de caer la demanda. Eso esperamos que continúe de esta forma porque sería un dato alentador para el mercado. Que empieza a reactivarse en 2017. O por lo menos no seguir cayendo porque veíamos una caída permanente. En segundo lugar, lo importante de tener gente que realice ventas. Cualquiera que piense en una empresa tiene que generar ingresos y por lo tanto día a día vemos lo difícil que es conseguir buenos vendedores. Y otra cosa importante es si alguna de las personas que está mirando el programa está en esta categoría, hoy son cargos muy demandados, pero algunos de estos cargos están amenazados a futuro por los cambios que se están produciendo en el mercado laboral. Esto es, si hay trabajos que están en esta lista que son muy rutinarios, que están muy lejos de lo humano, probablemente tiendan a automatizarse o pierdan... Bueno, hasta el del chofer está en riesgo a mediano plazo, ¿no? El del chofer, el del cadete, hoy que tenemos una cantidad de envíos que ya son mucho más electrónicos, yo qué sé, el del cajero, pensemos en un peaje, pensemos en un supermercado, pensemos en una cantidad de cosas que hoy se hacen con... Cuando sigamos creciendo en el uso del dinero electrónico, seguramente... La tecnología sustituyendo empleos pega mucho ahí. Amazon en Estados Unidos quiere mandar sus libros con drones, por eso. Exacto. Entonces, uno tiene que pensar de qué manera se va a ir reconvirtiendo y puede conseguir nuevas habilidades pensando en el futuro del mercado laboral. Ahora vamos a la torta de profesionales que recién quiso amagar para entrar, porque decíamos que la salud fue el que más demanda, ¿no? Una porción importante. Sí, la salud, vemos que en la salud hay... El cargo más demandado es el licenciado en la enfermería. Que es el NERS. Exacto, y creo que hay una diferencia entre el NERS y el auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería es el enfermero y el licenciado en la enfermería es el NERS. Lo conoces tú mejor que yo porque yo directamente... Mi mejor amigo es licenciado en la enfermería. No me pasa. Y entonces, lo que sí vemos es que los cargos vinculados a la salud y a la educación también están creciendo. Vemos que hay todo un sistema de cuidados en el Uruguay hoy en día y vemos que en el futuro del mundo del trabajo los cargos vinculados a la salud y a los cuidados de los seres humanos van a estar creciendo. ¿Por qué tenemos una población que envejece? Tenemos... Hay una realidad. En el mundo lo dijo hace pocos días el director de la Organización Internacional de Trabajo. En el mundo va a crecer el desempleo. Es muy difícil generar 40 millones de puestos de trabajo cada año que es lo que se necesita. Que se están destruyendo por los avances tecnológicos. Y hoy hay 200 millones de desempleados y para sustituir los que se destruyen y darle empleo a esos 200 millones necesitamos recomponer 40 millones de empleo por año y es algo casi imposible. Y no necesariamente es reconversión. No necesariamente es reconversión. Entonces, realmente en los cuidados y en la salud hay... El trato con la gente. Ahora, es como que no aparecen nuevas profesiones, ¿no? Son siempre las clásicas. Bueno, hay una serie de profesiones que están en la lista pero lo que pasa es que no ocupan el ranking de los 10 primeros lugares. De los 10 primeros, claro. Hay un fuerte desarrollo de las profesiones vinculadas a las tecnologías de la información y eso está muy dinámico en nuestro país también. Sucede que no están entre los primeros. Entre los primeros está el chofer, el cadete, el guardia de seguridad. Y eso muestra también la composición que tenemos en el mercado. Es un mercado muy operativo, es un mercado de actividades no muy calificadas con mucho respeto a quienes las desarrollan. Es decir, los cargos más solicitados salvo alguna excepción tienen una calificación digamos de nivel intermedio o quizás bajo. Vemos la placa con los cargos técnicos. Que son estudios terciarios no universitarios, ¿no? Exacto. Vean la demanda como subió ahí en rojo. Hay un detalle diferente al resto, ¿no? Un aumento de la demanda cambiando la tendencia además de caída. Claro. Si bien al principio del año vimos una... en el primer semestre en el primer trimestre vimos una caída importante sobre el final se empiezan a recuperar. Esto va de la mano con la recuperación que puede haber tenido la industria probablemente al final del año pasado. También es importante entender que la proporción de técnicos en la masa total de los trabajadores ha ido creciendo. Cuando empezamos a hacer este análisis hace ya 4 o 5 años notamos que la proporción de cargos técnicos era en el entorno del 6 por ciento algo así. Hoy estamos cerca del 9 por ciento. No es poca cosa para 4 o 5 años, ¿no? No es poca cosa. Recordemos que cuando se instalaron algunas plantas importantes de producción en Uruguay faltaban técnicos y había una demanda acelerada. Por lo tanto esto es una buena noticia digamos ha crecido la proporción de técnicos. Se está adaptando el mercado a las necesidades digamos la oferta a la demanda. Se está adaptando la oferta a la demanda y se están capacitando algunas generaciones en estos cargos técnicos que son relevantes para nuestra producción y para nuestra competitividad. Bien, Federico Mutoni muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación un gusto. Igualmente. Momento de ponernos en contacto con Victoria y con Alejandro.